Un momento que entusiasmaba a los menores afectados debido a que era un sueño participar en el carnaval, muy ajenos a lo que les esperaba. Uno de ellos, de 12 años, es reconocido por su facilidad de hacer amigos y relacionarse con la gente. Mi amor le encanta el béisbol, es amante, siempre ha dicho que ha querido ser béisbolista. Es un niño que es muy dedicado a sus estudios, es un niño donde lo conocen, que no es de maldad. Ese niño es un ejemplo también a seguir en cuanto a la infantilidad que él tiene. Otro niño de igual edad, víctima del siniestro, le caracteriza la responsabilidad y el deseo de superación, valor que de acuerdo a su madre, es reconocido por la comunidad en que reside. El equipo de carnaval, el grupo de carnaval, perdón, siempre está activo. El momento que viven los padres es de angustia y desesperación debido a que la evolución es muy lenta, con pronóstico reservado y la conducción preexistente de algunos aumenta el temor. Y lo que hay que tener más precaución para otro próximo evento no es que nos vuelvan, sino tener más precaución para que puedan proteger a sus niños y a los adultos también. Esa es parte de la familia que vive y duerme conmigo y ya tú sabes, la situación con la que nos encontramos nosotros. Los próximos días son cruciales en la evolución de la salud de todos los afectados de acuerdo al parte médico y a los procedimientos a que serán sometidos. Los menores continúan ingresados en la unidad de quemados Telma Rosario del Hospital Infantil Arturo Grullón en esta ciudad de Santiago. Pese a que han registrado leve mejoría, su condición sigue siendo de cuidado. Desde Santiago, Marisela de la Cruz, Noticias S&N.